En el videoblog pasado hablamos del tema de la proxemia, el hombre y sus espacios en relación con los demás, si tú quieres conocer el contexto puedes visitar, aquí voy a poner en la descripción del video la liga el tema de la proxemia, pero ahí mencionamos algo que cuando la cercanía entre dos personas obliga o hasta indica o es posible tocar, utilizar el sentido del tacto, ahí también estamos hablando de imagen pública y sobre eso vamos a enfocar el videoblog del día de hoy, a este tema se le llama conducta táctil y la conducta táctil es la manera en la que nosotros utilizamos el sentido del tacto como un medio de comunicación, ya que la manera como tocamos a las demás personas pues va a generar estímulos que van a generar una percepción y nos van a identificar de diferentes maneras y esto abrirá, cerrará los canales de comunicación, se podrá a veces malinterpretar si no lo sabemos hacer o nos podrá abrir muchísimas puertas si sabemos manejarnos con la exquisitez de cómo tocar a las demás personas. Dentro de todas las sociedades existe esa permisibilidad de tocar y ser tocados, hay en algunas sociedades que tocar algunas partes del cuerpo son tabús, a nivel generalizado y global por supuesto sabemos que hay conductas de táctiles que son bien vistas o que son mal vistas, pero también dentro de esas generalidades muchas veces no es lo mismo como utilizamos el sentido del tacto los latinos, somos un poco más tocones para decirlo de alguna forma, que por ejemplo los sajones o los nórdicos que tal vez no son tan adeptos a andar utilizando el sentido del tacto. Entonces de esa forma vamos nosotros a entrar a este capítulo y primero hay que saber que hay una serie de clasificaciones dentro de la conducta táctil y las voy a mencionar primero para después profundizar en cada una de ellas. La primera es la conducta táctil profesional, de la profesional le sigue la conducta táctil social cortés, de la social cortés le sigue la de amistad calidez, de la amistad calidez le sigue la de amor e intimidad y por último está la conducta táctil sexual. En ese nivel está habiendo los grados en los cuales hay permiso de tocar y de ser tocados. Entonces empecemos por la conducta táctil profesional. La conducta táctil profesional es la que no encierra ningún tipo de emoción y como bien lo dice su nombre, la conducta táctil profesional la estamos haciendo cuando ejecutamos nuestra actividad profesional, a lo que te estés dedicando o el rol en el que estás jugando. Por ejemplo es la manera como te toca el médico, es la manera como te toca el sastre, que tú date cuenta hay algunos médicos, por ejemplo el ginecólogo, el proctólogo, yo que sé, que estaría tocando partes que son realmente tabús a nivel social, pero sabes que no se encierra ninguna emoción, por lo tanto dentro de su profesión su rol le permite jugar esa conducta táctil o decía el sastre, cuando te mide el tiro o el instructor del gimnasio. Pero hay algunas profesiones que no tuvieran que encerrar ninguna conducta táctil más allá del saludo, que eso vamos a darnos cuenta que es conducta táctil del siguiente nivel, de la social cortés. Por ejemplo, yo como consultor en imagen pública, pues cuando estoy jugando, por ejemplo, el rol de capacitador en imagen verbal y estoy enseñándole a una persona a hablar en público y estoy enseñándole a potenciar su voz, por ejemplo, a apoyar la voz en el diafragma, a impostar la voz, pues por supuesto que tengo que andarle tocando el abdomen, haciendo presión a la altura donde está el diafragma y tengo que estar enseñando posturas. Igual cuando les enseño lenguaje corporal, les tengo que estar tocando los hombros y hacer mucho tipo de conducta táctil, pero siempre les tengo que avisar. Les digo, por la actividad que vamos a hacer, te pido por favor que me des autorización de tener algo de tu conducta táctil contigo porque es necesario. O sea, la gente lo sabe, porque si yo llegara de la nave y le agarro la panza a un cliente, pues tal vez podría generar una mala percepción. Pero por ejemplo, cuando yo estoy jugando mi rol de maestro, como docente del Colegio de Consultores en Imagen Pública, pues ahí sí no tengo que encerrar ninguna conducta táctil. No tendría por qué estar tocando a un alumno o a un alumna en ningún sentido de dar a la clase y de repente poner una mano en el hombro. Vaya, ni siquiera el saludo tendría que darse más que el saludo de lejos, el profesor entrando al salón diciendo, hola qué tal, cómo les va, buenos días, empezamos la clase. No tiene que haber ni siquiera la parte del social cortés porque se está dando ese servicio de ir a atender una clase. Por tanto, imagínate qué mal visto sería para la imagen de un docente que de repente llegara a saludar a una alumna y la tomara por la cintura o que de repente en alguna parte de la clase le pusiera los hombros, las manos, los brazos en los hombros a algún alumno, como que el alumno diría, ¿qué le pasa? Se está saltando a un nivel tal vez que pertenecería al de amistad, calidez y no eres mi amigo. Exactamente a la inversa. Entonces, si tu profesión no involucra la conducta táctil, evita eso, evita a esas personas que están en la oficina todo el tiempo haciéndose piojito, saludan a alguien y le agarran la mano y juegan con la mano, aunque sean compañeros de oficina, a menos que dentro de los compañeros de oficina ya hayan pasado a los niveles de la amistad, calidez, que son dos niveles, porque después del profesional, ¿cuál sigue? Dijimos que sigue el social cortés. El social cortés es el que, ahí dicen el nombre, que a nivel social tenemos que tener cierta cortesía, cierta educación. Y en el social cortés entra el saludo, el saludo de mano o el saludo de beso. Para no profundizar mucho en el tema del saludo, ya hice el videoblog del saludo, de hecho, dije esta catalogación de conducta táctil, también pondré la liga si quieres saber cómo saludar a las demás personas, pero el saludo social cortés es el apretón de manos, que no involucra el abrazo ni nada de eso, o el saludo, ya sea entre mujeres o hombre y mujer de beso, en el cual nada más se juntan los cachetes y el beso se tira al aire, porque poner los labios en la cara de la otra persona ya involucra la siguiente conducta táctil, que es la de amistad calidez. La de amistad calidez es con aquellas personas con las cuales ya hay vínculos emocionales de algún otro tipo, empezamos a tener más permiso de tocarnos. Aquí no es cuando saludas a la persona simplemente por cortesía o educación, sino la saludas porque te da gusto verla, porque la quieres, porque la estimas. Y aquí sí entra ya tal vez un apretón de manos que le sigue con una mano en el hombro, tal vez ahí sigue un abrazo, tal vez ahí sigue encontrarte a alguien y caminar con él agarrándole el hombro, o con ella agarrándole el hombro, tal vez ahí sí entra un saludo ya más como de amigos, de cuates, en el cual además después de hablar se empujan, algún tipo de bromeo, date cuenta cómo empiezas tú a dar permiso de tocar y de que te toquen. Entonces, pero aún así dentro del de amistad calidez hay ciertos límites, por ejemplo, la cabeza. Tocarle la cabeza a alguien casi no entra dentro del de amistad calidez, entra en el que sigue, que es el de amor e intimidad. Y sí, tú puedes entablar una conducta o una relación de amor e intimidad con un amigo, con una amiga. Es cuando ya esa amistad rebasa. Son cuando ya son los, se dice brothers from another mother en inglés, los hermanos de otra madre, para decirlo de alguna forma. En la conducta táctil de amor intimidad. Por ejemplo, se da el amor filial de padres a hijos, se da por supuesto el amor también de hermanos, de amigos muy cercanos, el amor de pareja. Y ahí entran esas conductas táctiles en las cuales no solamente saludas ni por cortesía, ni tampoco vas a saludar porque te da gusto verla. Si no es cuando llegas a darle un beso a alguien porque simplemente la quieres de manera espontánea. Y aquí entran ya los abrazos frontales, que son los abrazos pélvicos. Aquí entra también abrazar a alguien por la espalda. Aquí entra tomar de la cintura a alguien. Aquí entra besar otras partes del cuerpo, besarle la mano a alguien, besarle la frente. Aquí entra, por ejemplo, ya decíamos rascarle la cabeza, hacerle cariñitos a alguien. Decíamos de la cabeza y de la cintura. Por ejemplo, la cintura, en el caso de una mujer, está más permitida que tocar la cabeza. Pongo un ejemplo. Imagínate tu mujer que te llega a saludar a un hombre, que tal vez tienes una conducta táctil de social cortés. O sea, es una persona que sí conoces, pero que no es ni tu amigo, ni nada de eso. Y esa persona al saludarte, te toma por la cintura y te da un beso. ¿Cómo te sentirías? Porque se está saltando a la parte de amistad calidez. Pero si esa persona llega y te saluda y te toma de la nuca al saludar de la cabeza y te da un beso directamente de boca al cachete, en ese momento te sentirías bien incómoda. ¿Por qué te sentirías muy incómoda? Porque esa conducta táctil de llevarte la mano a la cabeza sería del de amor-intimidad. Ahora, si te saluda de esa forma tu padre, un primo, un hermano, pues no lo vas a tomar nunca a mal. Entonces, tengamos mucho cuidado con la conducta táctil. Y la última, como decíamos, es la sexual. Que vaya, no hace falta llegar a detalles en todas las combinaciones posibles de partes del cuerpo que pueden unirse en esta conducta táctil. Pero, por supuesto, es cuando la persona ya se deja llevar en los cuales de cualquier tabú social y no importa qué partes del cuerpo se estén tocando. Ahora, ¿con quién llevas esas personas? Pues con personas que tienes una gran compenetración. Aunque, bueno, la realidad puede ser un total extraño y un total desconocido, pero se permiten ese tipo de conductas táctiles. Entonces, así es como nosotros tenemos que manejarlo y hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿a veces es recomendable saltarse la conducta táctil? La respuesta es sí. Por ejemplo, si tú quieres ligarte a alguien. Si tú quieres ligarte a alguien y de repente, mientras estás hablando, por ejemplo, en un bar que no se escuchan bien las cosas, tú puedes, con el pretexto de que no se escucha bien, hablarle más de cerca a la persona y mientras hablas, la tomas del hombro derecho y le dices, oye, cualquier cosa. Y el estar tocando el hombro de la otra persona, aunque supuestamente tendría que ser una relación social cortés, ya la estás llevando al de amistad. Te verías una persona más cercana en esos aspectos. O, lo decía en la proxemia, el político en campaña, el político en campaña que tendría que ser una conducta social cortés, pues realmente las lleva a las de amistad calidez, o hasta de amor e intimidad. El político que le da un beso en la frente a una anciana que está sentada, que carga a un niño, le hace así en el pelo, juega, saluda a los jóvenes, pues porque quiere decir, no soy un político, soy tu amigo. Entonces, en algunas situaciones puede ser recomendable, pero si no quieres tener problemas, mejor guíate por estas recomendaciones. Y si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx y ahí encontrarás los libros acerca de toda la especialidad que es la imagen pública, pero también si tú quieres ser consultor en imagen pública, encontrarás los estudios de licenciatura, maestría, diplomados. Por ejemplo, nada más hay un diplomado en imagen verbal y no verbal, y hay por supuesto en siete áreas diferentes. Y los puedes estudiar de manera presencial o a distancia. En la página están todos los informes. Mi nombre es Álvaro Bordoa y nos estamos viendo.